¿Qué pasa navegante? Hoy nos encontramos, me encuentro encima de una embarcación, en este caso es de fibra de vidrio, y es casco de una Valiant, ¿de acuerdo? Una Valiant DR, que todos sabemos que por aquí, por los bordes, no es que fuesen de los mejores cascos que hay de embarcaciones. Pues me encuentro encima de una embarcación de fibra, de un casco para hablarte, curiosamente, de la de aluminio, pero en este caso, mucho por cercanía, o porque tenemos varias cosas, como bicicletas, muchos artículos en la vida cotidiana de aluminio, sabemos de la pasta de que se hace, ¿no? Más o menos lo que funciona, lo que es el material de aluminio. Es más, lo vemos mucho hasta en las carpinterías metálicas, con el respecto de ventanas, puertas y demás, ¿no? Que le ha quitado territorio el PVC. Pues bueno, nos encontramos en una zona, en el campo, aquí tengo unos cascos, yo quería hacer unos experimentos con ellos, y creo que necesitamos ponerlo a prueba, dándole un par de toquecitos con una mandaria, ¿vale? de 4 o 5 kilos que pueda tener este peso. Así que vamos a ello, y espero que te guste este video. Si te gusta, ya sabes, dale like, y si no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas, porque haremos más pruebas de estas en el agua, o fuera, como en este caso. Así que, comencemos. La idea es, darle aquí, como aquí, ¿vale? 1, 2, y 3. 1, 2, 1, 2, Ahora, en la parte alta, en la quilla, aquí. Vale, señores, el resultado. Hay que ver el resultado, aquí tenemos las medias de la mandaria, en este caso el martillo este gigante de Thor, ¿vale? Y aquí sí, donde fue, donde estilló, pero esto ya, como que ya ha estado reparado porque tuvo un casco de más de 20 años, ¿de acuerdo? Así que cuidado. Aquí parece que estalló el gel coat, fíjense que todavía debajo está la fibra, ¿vale? No me creo despedir esta prueba sin, ahora, para ver que no hay manipulaciones, mucho menos. Continuamos grabando, y ahora voy a apartar un poco el trípode, que lo que voy a hacer un poquito cabraloca. Como ya que en España hay gente bruta, gente de campo, gente... que le gusta hacer las cosas con fuerza, vamos a... esta piedrita que está ahí... vamos a reventarla contra esto, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el martillito de lado, y vamos a usar una piedra con filo... que se ha roto en tres trozos. Vamos a darle otra, venga, vamos a darle otra. Una piedra grandita, eh. Una piedra grandita, eh. ¡Venga! ¡Venga! Recordemos que esto es el casco de una Valian, señores, cuatro metros. ¡Ni más ni menos! Que no son de las mascaritas ni de las mejores hechas. El último impacto ¿Ven algo aquí? Si, arruñado, ¿verdad? Esto con una lija fina Le damos aquí Y se lija Pero ven la fibra estallada, ven un agujero Los ven deformados Que es lo que yo quiero Llegar al asunto de este vídeo Si ven esto, deformado El casco No lo ven deformado Porque La fibra es flexible Recupera su estado original Ahora Vamos a hacerlo con una Con uno, con un aluminio Porque no tengo ninguna Pero sí con una plancha de aluminio Lo que quiero enseñar con esto, señores Es lo siguiente Piedra ¿De acuerdo? Una piedra ¿Saben lo que es una piedra, no? Pues mira lo que pasa con el aluminio ¿Ves como no vuelve a su estado original? ¿De acuerdo? Donde está la soldadura suelen partir, ¿vale? Suele partir donde tiene la soldadura Así que no solo en pena Sino que también parte Queda de la soldadura suele tipo seis de mil o menos de las hermanas No solo en el aluminio Pero en el aluminio Tiene que se despegar su administración Y en el aluminio Dentro y fuera de casa ¡Suscríbete! Aquí tengo una plancha de fibra de vidrio, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer una prueba con esta plancha. Aunque lo hicimos con el barco, pero así lo ven más claro aún. No quiero que quede ninguna duda. Vamos a darle por donde tienes el coa puesto. Levantamos. Volvió al estado original la fibra. Vale, aquí señores, no hay trampa ni cartón. No hay nada partido. Se ve bien ahí que no hay nada partido. Ni por delante ni por detrás. Me imagino que se estarán acordando ahora de las aletas de pesca submarina. Me imagino que se estarán acordando los que son pescadores. Vamos a darle más fuerte. Pero claro, con el rebote es este. Otra cosa también que tiene la fibra es que absorbe el impacto. La flexibilidad que tiene y... No parte. No parte. Van a llevar para нашIO. Esa es la gruta esta. La que los niños� aquí aquí. La que estoy enseñando aquí hoy. Y esta es la cruda realidad. Miren lo que le pasó con la piedra, aquí tiene una pequeña mota, pero es que esta comparación con esta, pues ya me verán. Ahora dígame a mí que un casco de aluminio es mejor que uno de fibra. Ahí lo dejo. Miren. 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 Miren.